Hola a todos, ahorita voy a grabar un video sobre un nivel que acabo de inventar en Umetriash ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ya! Al principio sentí que estaba difícil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! De seis estrellas, Lucentero De seis estrellas ¡Gracias! 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 Está como lo hice A este no le puse tantos objetos Normal siempre Ojalá les guste el video Ojalá les guste el video Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!